Mozzarella Сейчас мы тушим нашу пиццу и потом мы добавляем, когда пицца готова, мы поставим сверху нашу острую колбасу. С этой пиццей тоже в духовку на 220 градусов на 10 минут. Вы уже понимаете, наша технология по диле пицца очень похожа на пиццерия. Из духовного дома надо брать. Брал. Форма. По диле насча. Насча пицца. Насча пицца. Крустящий. Насча пицца готова. Окей. Ищу 5 минут. И насча пицца будет готова. Насча пицца. Пицца давайте готова. За 10 минут. Дица. y 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 Tiesta. Sigdan a muka. Maslan a la toga. A la toga. Si. 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 Acrivai. Pizza. Lucia yesli vidiere di srukami ciamo is faka rascata. con las manos resulta mejor, mejor, mejor y esta pizza también es pizza 4 sir Esta es la pizza con la tomate de la salsa. Nuestra 4 razones sirs. Sir pecorino, sir parmigiano, sir gorgonzola y sir mozzarella. Ok? Este es nuestro 4 razones sirs. Voy a poner un poco de mozzarella. Sir pecorino. Sir parmigiano. Sir parmigiano. Y gorgonzola. Gorgonzola es muy grande porque no se está bien. El gusto es muy grande. Solo un poco de sir. Y cuatay para darle un particular sabor. La gorgonzola es muy grande. No se está bien. Me ponemos 2 o 3 pomidori. La creación. Y ya está. 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 Estab烹oundaz fool. esta pizza con 4izos. X, ya está. Y ya está. Cuando quince es. Ya está en el purchasing Las Ouêkas, a poco de suelosesto. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La pizza con la leche de y ya está. ¿Estás listo? La siguiente pizza que yo estoy preparo es el calcón. El calcón es una pizza cerrada. Esta es como una pizza, con un ingrediente de la pizza, pero no está abierto, como la otra pizza, que estamos haciendo ahora. Pero está abierto. Ok, con la vacuna y agreguemos champignon, vicina tomate sauce mozzarella y origen mirillo champignon baton virio lascia porcia la pizza la mucca me accovaj de la pizza su gami viju je pinimaniš kak dele da ja domaj da ja vam pa kajžu isho ras ok krugol la salta si es mi la botella tolcan a palavina pizza pata musa druga y palavina nada o a sacravaite mi roba te na palavina pizza ok pomodoro, sauce, tomate vicina mozzarella i gripe black o a sacravaite a palavina o a sacravaite o a sacravaite Ahora vamos a cerrar la pizza con dos palces y cerrar ¿Ven a ver cómo? Así que también será una buena decoración de nuestro calcón. Ok. Ahora un poco de masa. Un poco. Ponemos un poco. porque el teto es muy brillante y un poco de origen Ok, ahora me toca nuestro calzón a 220 grados por 10 minutos. Nuestro calzón, también después de 10 minutos, ya está listo y vamos a ponerlo en la tarjeta con una pequeña decoración con tomatina y oligamón. Y ya está listo extravergina y ahora vamos a ponerlo en la tarjeta. Si te fijas, velo en la tarjeta, velo en la tarjeta. Vamos a ponerlo en la tarjeta, muy bien, muy bien. Voy a ponerlo en la tarjeta. Calzón. Adiós. 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 Adiós.